Miki López, en teoría, ha roto un código del poder, porque cuando se dan conflictos que involucran directamente a la figura presidencial, las cosas tienen que manejarse de otra manera. Pero es evidente que esto no se trata de dinero o de acusaciones. Aquí yo vuelvo a repetir la máxima que en múltiples ocasiones he dicho en todas mis plataformas. Por encima del poder, por encima del dinero, está la familia. Y aquí lo que hay involucrado es la figura de una mujer, que es la esposa de Miki López. Con toda seguridad, si este conflicto se dirigiese directamente a Miki López, la posibilidad de buscarle a un bajadero hubiera sido, o sea, hubiera existido. Pero aquí ya no solo se está atacando lo que él plantea su moral y todo eso, sino que se está atacando también al ego del macho alfa. Macho alfa de cara a su esposa, evidentemente. Este es un asunto que transgrede la sagrada noción de familia. Y ese es el primer punto que tenemos que tomar en cuenta para comprender por qué Miki López ha cometido, visto desde la distancia, la, entre comillas, indelicadeza de salir a dar un media tour por distintos programas. Además, Manolo Zuna, el amigo Manolo Zuna, le hizo una gran entrevista y otros medios en los que él participó. Y por lo que veo, él no tiene, no tiene plan de parar. Él va a seguir visitando medios. Aquí hay un asunto que está por encima del poder, señores. Y es el simple hecho de que su mujer esté bailando en eso. Porque tenemos que caer en cuenta. Ok, ¿quién es el acusado? Bueno, Miki López. Pero, sin embargo, la acusación o lo que se ventila en los medios, todo el tiempo, la señora Pilarte. Por aquí, la señora Pilarte por allá. Miren, el bajadero momentáneo que le buscó él fue decir que ese expediente se lo armó Jan Alain. Pero yo voy a decir algo que no se ha tocado. Y que le está comenzando a pasar factura a Luis Abinader ahora con este tema. ¿Ustedes recuerdan cuando se decía el asunto aquel de que la bendita justicia independiente surge fruto de un acuerdo de Leonel y Abinader? Primero, tenemos que recordar que Miki López tiene conexiones con el PLD. Su padre, según reveló Julio Martínez Pozo, es miembro fundador de ese partido. Y aquí tenemos que conectar esa versión con las raíces peledeístas de Miki López. Que no le quepa duda a usted que Miki López ha somatizado esa versión de los hechos. Y hay un suceso que le da la razón en cuanto a su sospecha. Aquella reunión de Danilo Medina y Luis Abinader, tras la cual, días después, sale libre o sale con variación de medida de coerción el hermano del presidente o del expresidente, Alexis Medina. Entonces, ¿cómo es posible que un elemento de la oposición sea beneficiado por la influencia de la figura presidencial y una persona que aportó a la campaña? No. Ese es el dilema. Esa es la pregunta que está ahora mismo, o que tiene entre ceja y ceja el señor Miki López, que le está, digamos, haciendo temblar la razón. Es esa. ¿Por qué ustedes creen, amén de la pregunta, ok, quizás él no hubiese dicho, yo aporté 50 millones, pero la risa y el lenguaje corporal que él utilizó para revelar eso, le da a entender a usted que él está diciendo algo que él quería que la gente sepa. Pero, sobre todo, recordarle a Luis Alvinader, el presidente, sus aportes a la campaña. Claro, esto es visto desde la lógica de Miki López, porque la del presidente es otra, quizás, diametralmente opuesta. Ahora bien, eso, para mí, mi olfato de poder, es lo que hay detrás. Eso es lo que motiva ese media tour de Miki López rompiendo el código y haciendo que un tema que vincula directamente al presidente se toque. Porque una cosa es que un comunicador diga, no, porque Miki López, la conexión con el presidente, no. Y otra cosa es que el propio Miki López salga a hablar de ese tema. Porque ahí, entonces, las conjeturas, las especulaciones adquieren rigor de la cosa aprobada. Adquieren rigor de la cosa consumada. No es lo mismo. El precedente que se crea con este caso de Miki López, hablando en los medios, exponiendo la naturaleza del manejo de la parte económica de nuestra política, es el de que en lo adelante es muy posible que otras personas que se vean sometidas a la candela, en vez de aguantar callados o en vez de agachar la cabeza, salgan también a hacer sus respectivos media tours. Y esa práctica, ejecutada con frecuencia, va a cambiar la naturaleza del debate político en nuestro país. Lo estoy diciendo hoy. Recuerden mis palabras. Cuando vean ustedes a otros Miki López también dando sus versiones de los hechos, en los medios de comunicación. Soltaron a Barrabás, alias Jan Alain. ¿Para qué lo soltaron? Haciendo justicia, para los que critican la justicia de este país, para que vaya a mantener a su familia, que tiene casi dos años que están pasando trabajo, seguramente han pedido muchísimos préstamos y deben estar con las deudas al cuello. Pero ya Jan Alain va a su oficina. Deja tu tono burlón, que te puede pasar al día algún día. Yo supongo que lo van a llevar, le van a dar el transporte también, para que vaya a su oficina a trabajar y lo van a esperar para regresarlo nuevamente a su... ¿Cuál es tu punto? A su prisión. Aparte de evidentemente burlarte de los demás, ¿cuál es tu punto? Burlarme lo único que me queda. Es lo único que nos queda, burlarnos. ¿Qué más te deben? Burlarnos. ¿Qué más te deben? Muchísimo dinero me deben a mí. ¿A ti? Sí, a mí. A mí que pago impuestos. ¿Tú? ¿Pero cuándo? ¿De cuándo? ¿De tres días aquí en el país? ¿Dónde fuiste desde que hubo el cambio? Un año duré fuera del país. Entonces tú no puedes reclamar nada. ¿Cómo que no puedo reclamar nada? No tienes moral para reclamar nada. Y muchas remesas que mandé en ese año para acá. Tú no tienes moral para reclamar nada. ¿Cuánto enviaste? ¿Cuánto enviaste? Trabajando por este país. Bastante. ¿Cuánto? Pero dime cuánto. Bastante. ¿Cuánto? Bastante para que Jan Alain pueda mantener su familia ahí. ¿Cuánto bastante, güey? ¿Cómo que tú lo mandabas a él? Bueno, mira. Pero si tú mandabas tanto, ¿para qué tú te volviste? Yo no se lo mandaba a él, pero él me lo robaba. Él me lo robaba. ¿Cómo te lo robaba? Ah, sí. Pero explícame cómo. Dame un ejemplo. Entonces, bueno, Jan Alain. Tú dices, tú dices. José Maracayo. Que Jan Alain te robaba el dinero a ti. A mí sí me lo robaba el dinero. ¿Cómo te lo robaba? Me lo robaba el dinero. Te damos una explicación más o menos. Dime cómo te lo robaba. Bueno. Señores. La justicia dominicana, es decir, el poder judicial, ha decidido que el señor Jan Alain tiene el derecho de ir a trabajar. Un señor que está preso, media de coerción, preso en su casa. Han ido suavizándole la medida poco a poco. Y ahora el colmo es que le han permitido ir a trabajar dos veces por semana al señor Jan Alain. Cuando aquí las cárceles. De 8 a 6. De 8 a 6. Y si se queda, cuando viene a ver si se queda a hora sexta, también. Cuando aquí las cárceles están llenas de presos preventivos, que ni por asomo, o sea, van a tener esos privilegios. Ahora, la pregunta es, ¿por qué este señor Jan Alain tiene ese privilegio? Y aquí en la quinta pata vamos a dar una primicia de información que nos llega y que nos aclara un poco a qué se debe este privilegio a este señor. Pero antes de... No, 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 la primicia, la primicia. Vamos a ponernos ojos a teorizar que se sabe. No. Fuimos información abajo de la manga. Dale una vez y pues analizamos. Yo quiero escuchar a Fernando a ver qué opina de eso antes de... Fernando. No, es que... Cayó en el gallo. No, 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 es que... Es que yo... Está fuerte, ¿no? Es que no sé si reírme, güey, o si me tendría que dar coraje. Reírme porque, obviamente, este señor se está burlando del pueblo dominicano. Todo el proceso, o sea, todo ese proceso ya de haber salido a prisión dobleciliaria y ahora que la justicia le dé ese permiso para que el señor trabaje, porque seguramente, como tú bien lo dijiste, debe de estar en olla. Sí. Debe de estar en olla y, además, en olla debe de tener una deuda extremadamente fuerte porque dos años sin trabajar y los abogados que tuvo que pagar y mantener sus fincas y sus apartamentos y todo lo demás, sin producir dinero, está fuerte. Debe de estar en una crisis económica sumamente considerable. Pero, entonces, el que tenga como... Pues es que es cínico él, o sea, ya no me sorprende que pueda salir ese cinismo de él ahora pidiendo ese permiso para poder ir a trabajar y poder sustentar a su familia. No sé qué es peor, no sé qué es peor. Si la gente que se va a creer ese cuento allá afuera o las autoridades que permiten este tipo de estupideces. O sea, ¿en qué momento está la República Dominicana socialmente y judicialmente hablando? ¿Con un tipo como este? ¿Qué es más factible para el poder ahora? Porque, finalmente, esa orden... Yo no creo que vengas directamente de Germán o de la señora Ejemplo de la Justicia Dominicana. Porque eso es el Poder Judicial, ya aquí son los jueces que... Entonces, ¿y quién maneja a esos jueces? ¿A quién responden los intereses de esos jueces? ¿A quién respondían cuando lo mandó preso? No, y ahora, güey. Obviémoslo anterior. Es lo que está aconteciendo ahora. A este charlatán... A este charlatán... Además de que lo van a sacar de las rejas, o sea, de quitarle su libertad real, mándenlo para su casa para que esté cómodo. Además de eso, ¿verdad? Mándenlo para su casa para que esté cómodo. No está preso el señor, está en su casa, con todos los lujos que puede tener ahí. Y además de eso, denle permiso, según él, para trabajar porque tiene que sustentar a su familia. Por eso digo, ¿qué es peor, güey? ¿La narrativa y el discurso de esas autoridades mediocres y corruptas también? ¿O este señor que de alguna manera se está saliendo con la suya? ¿Cómo que yo? Ya está, ya está. ¿Cómo tú me señalas a mí? No, 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 no digo Mario. Pero, finalmente, está saliéndose con la suya. O sea, está armando ahora, digamos, el posproceso de Jan Alain, el post, lo está armando él, su muñequito, a semejanza y voluntad de ese señor. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hubo en el Poder Judicial? ¿O qué hubo con Luisa Binaderi? ¿Qué hubo con el niño protegido de Danilo? ¿Qué hubo para que entonces ese señor, ese títere de Danilo Medina en su determinado momento, esté donde está ahora porque debería de estar preso en una cárcel sin privilegios. ¿Ya ganan? Claro. Entonces, ¿qué es peor, güey? Por eso yo no sé si reírme, si burlarme, pero se está saliendo con la suya. Vamos a escuchar a Mario Herrera. Ok, mire. Estoy ansioso por escuchar a Mario Herrera. Sí, sí, sí. Para aprender más de las leyes, la justicia. No, claro. Primero, del concepto de división de poderes, de justicia, de ley. Tomen nota. Y de presunción de inocencia, tú tienes primero que documentarse un poquito en lugar de venir a emitir juicios a la loca. Fíjense. Y yo voy a poner un ejemplo. Donald Trump es presidente de Estados Unidos recientemente, llevado a juicio por una acusación directa, ¿verdad? De injerencia electoral. Él y Willianney, ¿saben esa información, verdad? Sí. ¿Qué hizo la justicia norteamericana con Trump? Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel.